Puertas abiertas para ti y para toda tu familia. Mateo capítulo 7 versículo 7 Piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Llamen y se les abrirá. Muy claro dice el Señor. Solamente abre tu boca y se abrirá. Al que llama se le abre. Entonces si tú llamas, el Señor dice que te escucha. No solamente quedarnos orando ahí postrados, sino llamando, abriendo puertas. Las puertas se abren con nuestra voz. Las puertas se abren porque el Señor así lo ha dicho y así lo declara. No solamente es que nos quedemos orando, esperando que venga la bendición a nuestra casa, sino que llamen para que se abra. Si usted quiere un puesto, un trabajo, pues esmérese, levántese, toque esa puerta y seguro que al llevar su hoja de vida, el Señor le va a dar gracia y va a abrir puertas. O en cualquier negocio que usted quiera hacer, también si quiere tener que su negocio se amplíe, pues llame, abre, conéctese, ponga una cita y seguro se van a abrir todas las puertas de bendición. Hay muchas probabilidades y grandes bendiciones para las personas diligentes que saben tocar y esas puertas se abren porque así el Señor lo dice, pero especialmente con nuestro Señor. La puerta está abierta y el Señor tiene una gran bendición para ti y para tu familia. Toca y se abre y el Señor hace todas las cosas preciosas para cada uno de nosotros. Dios, ¿qué tal si hoy llamamos para que se abra esa puerta que estás esperando? Yo sé que estás esperando un milagro y que hoy viene tu milagro. Te vas a sorprender como Dios va a responderte. Señor, te damos gracias poderoso y soberano. Gracias porque tú, Señor, dices que te llamemos y tú abrirás, que te busquemos y te encontraremos, que pidamos y recibiremos, porque al que llama se le abre. Y, Señor, hoy llamamos para que se abran todas las puertas de bendición. Mira, tus hijos están esperando milagros este día. Señor, ayer ya pasó y es un nuevo día y necesitamos milagros sorprendentes, Señor, que podamos darte gloria, honor y poder. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas maravillosas. Y hoy bendigo cada vida, cada corazón, cada familia que me escucha, Señor, declarando tiempo de cielos y puertas abiertas. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes.